Y continuamos. Vamos. Porque vi un Pokémon ahorita cuando inicié y pues decidí reiniciar, mira, para ir así sigiloso. Allá adelante, después de vencer este entrenador, cazabichos. Ah, me estaba mirando, te desafía un Pokémon. Ah, el cazabicho. El cazabicho Ricky, te desafía. Oh, no. Un Warpull. Lindo Warpull. Es un gusaní. No, es que de gusanos está bien chido. Bueno, pues es que, mira, colmillo ignio no tenemos más que papeado. Tenemos una ventaja de tipo. Espera, Warpull, la autoblaca. Wow. Cada batalla es diferente, eh. Manche. ¿Ahora sí está papeado? Ahora sí está papeado. Uy, no. No, ahora sí está papeado. Buena. El gusano no resistió el colmillo ignio. Pero me lo evitó a la primera, eh. O sea, está roto. Papeado el entrenador Ricky. A ver, será si me toca Shiny. Mira, me acerco por aquí. Eso, verá. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver si será si toca Shiny. Lento. Lento. A ver si hay. Shiny. Ay, vamos a ver si toca Shiny. No dudo. A ver, ¿qué? Ah, un Skiri. Sorskid. Un Sorskid. Este sí fue agua, ¿verdad? No, no. Podría ser mucho. Voy a tener que cambiar de Pokémon. Voy a aventarle a Pyktagora. Pero ahí no me lo papeé. Voy agarrando a los Pokémon. Que van saliendo aquí de casualidad para ir guardándolos. Suelen que dan un movimiento extra. Paguihón letal. No se pases. Esta cosa está rota. Esta cosa está rota. Y se bufea. Y se bufea todavía en mi cara. Tocar otro Pokémon. Moskid, papeate esta cosa. Es que Moskid está rotísimo. ¿Es mi niño o niña? Mi Moskid. Dan un placaje. Bien. Sorskid a... Uy, no. Te pases. Qué roto. Contra ciertos Pokémon. Ay, no, mi amigo. Qué roto. Vamos a darle. Dale. A ver si dale. Perdón. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Uno. Dos. Se libera. No. Bien. No manches, lo tengo. No manches. Muy buena. No, es que... No espera capturar a Sorskid. Sorskid, capturado. Pokémon, eh... Su... Ah... Pokémon zapatero? Hembra. Eh... Sorskid, tipo bicho. Eh... Cuando Sorskid siente el ataque de... Eh... Siente que hay peligro. Se agrega un néctar espeso. Espejo de la cabeza. O sea, hay un Pokémon a los que les encanta de verselo. ¿Quieres ponerle mote? Mmm... No... No. No. Sí. Hasta ahí está. Un Sorskid. Espera a otro Pokémon, no Sorskid. Mira, vallas. Gratis. Vallas Melok. Para mí. Hay dos vallas en el agusto Melok. Desaparece. De ahí me llevo dos vallas Melok. Y... ¿Qué más? Dos vallas de el agusto. Dos aranjas y dos Melok. O sea, es una sembrada, ¿no? Vaya Melok. Va, sembramos una. Me faltaba una regadera en la otra. Y una valla aranja. Vale, sembramos una aranja y una melón. Listo. ¿Ya no hay nada? ¿Cómo para volver, no? No sé si quiero. Favorita no. Ciudad Petalia. Oh, llegamos a Petalia. Tengo entrenadoras, seguramente. No tengo ganas de combatir. Eh, ¿qué pasa? Eh, queda todo. ¿Ya has conseguido el... Dexnap? Ah, qué maldita que lo tenía. Espérale. ¿Otro Pokémon? No da ni uno. Qué cosa. Oh, vaya. La última evolución de Warpull. Qué bonito. Eran beautiful, ¿verdad? Luego tenemos que comprobar en la Dexnap. Hemos llegado a la ruta 102 sin apenas darnos cuenta. Eh, bueno, un poco. Mi padre es el líder del gimnasio y la Petalia. Oh, no olvidaba. Está la vista. Bueno. Me papea el zigzagón, ¿verdad? Puedo guardar al sorquíde en la caja. Esperanto va a ver los datos. ¿Qué? Ah, pues gracias. A ver. Le damos al menú. Pokémon. A ver. Y vamos a ver los datos del Sorskid. Viene con un objeto. ¿Eso? A ver, puedes elegir cuál es la miel de Sorskid. Órale. Vamos a ver los datos. Nado rápido. Sube la velocidad cuando hay lluvia. Oh, bueno. Puede estar bien, pero muy poco. Eh, esto creo que ni lo voy a ver. Naturaleza cauta. Encontré la ruta. Ok. Eh, me encanta comer. Nada más. Creo que mi favorita o mi favorita la que he capturado es Cuchillenes. ¿Verdad la cara? Hay muchos tipos de Pokémon. Cada uno es de... Eso lo sé. Mothgib, eh, por ejemplo. Tu Mothgib es tipo agua. Eso lo hace fuerte contra los Pokémon tipo fuego, pero débil ante los tipo planta eléctrico. Cierto. Buenas entrenador. Qué rarente sonrita. El Deck Snap. A ver. Es que nomás tiene dos pantallas. Ahí está el mapa. Y el Deck Snap. Eh, no está mal. Viento. Antes de Storkid está bien, pero... Ah, no vi los ataques que tenía. A ver... Es cierto, estoy grabando de tarde. No, es que por eso se ve así. Storkid. Ataques. Ah, dijo el letal. Ataque tipo bicho. Solo eso. No me lo hubieran dado Shiny, ¿no? No. Vamos a ver. Si tienes Pokémon en tu equipo, atrapa a otro más. Ah, eso sí lo sabía. Que si atrapas el Pokémon de tu equipo, el último. O sea, uno de más, se manda a guardar. Blanco. Ah, ¿dónde estará? Mi carajo se refleja en el agua. ¿Qué ves tú? ¿La esperanza de la sonrisa de quien espera llegar a ser campeón? O de la preocupada mirada que no sabe si podrá llegar hasta el final. Ah, qué guapo. Qué tonto. A ver, ahí. ¿Ese no es Blanco? ¿Ese no es el entrenador que no va a pasear en cuanto avancemos más en la aventura? No, hermano. Eh, ¿y esto? Anda, eh, sí, ¿qué pasa? ¿Ya has terminado con la mudanza? Sí, no, gracias a ti. Bueno, aquí estamos. Acompáñame, ¿qué? Ando paseándome. A ver, si que caigas de miedo, solo el cepito, solo. Ay, el explosivo Pokémon, más o menos. Eh, bueno. Retar a el Norman se le ha vestido. Ah, llegó él. ¿Qué? ¿Quién? Ah, eres tú, Blanco. ¿Y este quién es? Eh, no, un poco lejos, ¿no? O sea, le vamos a tener que ayudar a capturar su primer Pokémon, sí o sí. Y bueno, le he entregado un Sigtagon para capturar un Pokémon a modo de... Bueno, ahí se sigue. Ya está recibido la Pokéball. Vamos, Blanco. ¿Esto de verdad vas a venir conmigo? Pues sí. ¿Ya qué? No pasa nada, le ayudemos. ¿Aquí es donde estuve con Aura? Observa, me dijo. Ja, encontró uno. Un Ralf, ¿no? Un Ralf salvaje, bien. Blanco, acá, Six Album. Bien, con otro lo tiene. Dale otro placaje, dale otro placaje. Yo no estoy tocando nada, ¿eh? Pum. Creo que ahí lo tiene, listo. Deberías dar una Pokéball. Ahora sí puedo usar la Pokéball. ¡Pokéball a B! ¡Oh, tiene 15! Bien, bien más que yo. Y con esto queda atrapado a Ralf. ¡Eh, sí! Atrapó a Ralf. Ya está, Ralf se ha atrapado. ¡Bien! Lo he hecho. He conseguido atrapar un Pokémon. Sí, lo tienes. Muchas gracias, volvamos al gimnasio. Volvamos. ¡Ah! Nada mal. Muy bien. Lo he conseguido. Debo los Pokémon. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarme. ¡Ah! No fue nada. Eh... No habría podido atrapar a ese Ralf sin ayuda. Eh... Mi propio Ralf. Lo cuidaré siempre. Eh... ¿Para qué? Blasto ha mejorado el Pokémon Multinap. Eh... ¿Qué? Driver Nap. ¿Y esto? Es el único que el Driver Nap puede jugar con tu Pokémon y también te... ¡Oh! Gracias. No sabía que se podía hacer eso. Le puso un Driver que le faltaba. Estoy un poco... ¡Eh, está bien! Bueno. Adiós. A ver, ¿puedo ir? Sí, bueno. Sí, sí, sí. Gracias, que todavía no se puede sapear, no sé. Adiós. Vamos a ver qué es lo que me dieron. ¡Wow! Jugar en... Jugar en conexión y no puedo jugar con Pokémon. Dale a ese. ¡Oh! Tengo que pisar la pantalla de TKLOS. A ver. Jugar... Un Pokémon para establecer lazos de efectivos, acaríciales, tal, tal... Los Pokémon que te cogen cariño mostrarán su aspecto, muchas maneras, eh... Me gustaría leerlo bien, lo voy a dejar así para ponerle pausa y luego leerlo en video. ¡Qué simpático el trico! ¡El Mockip! Puedes jugar con tus Pokémon a dibujo, usa la cabeza, recoge vallas, está padre. Si dejas a los Pokémon a la vista, atreverás a los Pokémon que se encuentran cerca. Bien. Pues ya es todo, ¿no? ¡Oh! ¡Ah, mira el Mockip! ¡El Mockip! Jajaja. Jugar. Dramático en el Mockip. Mira el Mockip. Acá, acá. Atrás. Ahí está el Mockip. Y... ¡No! ¡Qué bonito! ¡Qué simpático, ¿no? Vamos a regalarle... ¡Wow! Uno de estos. ¡Ah, qué bonito! Recoge vallas, usa la cabeza y dibujo pozo. Esto lo encontré hace poco en la... Ojalá, ya. Eh... ¿Qué es tu Pokémon? Eh... Oh, ya. ¿Listos? Ya. ¿Me lo muevo o sí? Tiempo. ¡Ah, ya entiendo! Es como en sincronía. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Ya entendí cómo se hace. ¡Vaya! ¡Mádomelo! ¡Ah! ¡Vaya, amigo! ¡Mira, pues sí, ven! ¡Uy! No me pise a dónde iba. ¡Ah! Veo que soy malo con esto. No es Moth Kid. Es un Pizzagun. De antres. ¿Clicar la estrellita directamente? O... Vale, me caja el tiempo. No, ya tengo que ir. No soy bueno en esto. Muy bien. Buenas. Récord. ¡Muficiente de cabezazos! ¡Mira! Has conseguido un Pokélito. Está bien padre. Está bien padre. Eso que le integraron a este Pokémon. La verdad. La verdad lo... Lo pusieron al 100. Bueno, Moth Kid. Creo que... Venimos por aquí. Qué simpático el Moth Kid. Sí, sí. Tiene unos detallazos del juego muy bonitos. Mira, acaba de ser más de noche. ¡El Moth Kid! Esa es la casa de los padres de Blasco, ¿no? Casa de Blasco, de hecho. Acá es donde encontramos al señor Arenque, ¿no? Según recuerdo. Roca 104. Si vas a lanzar una Pokébara, los Pokémon salvarse. Primero déjalo con pocos PS. Además, será fácil atraparlo. Gracias. ¿Qué es el Pokémon? Uy, no. No. ¿Quién es el Pokémon? No los puedo agarrar todos, lo sé, pero... No me gusta perder a los que hacen eso. ¿Y ahora Arenque? ¡Oh, mi Pico sigue con eso como una rosa! ¿Pico? ¡Oh, Wingo! Hola, amigo. ¡Uf! ¡Qué buena canción! Bien. A comprar pociones. Regalamos una. Por lo menos no hay problema. O sea, son cosas que me sobran en el joven. Si a un entrenador le faltan, pues la buscamos, ¿no? O sea, se la damos. Creo que Puichidena puede escapar de cualquier combate. Mira, fuga de Puichidena puede escapar de cualquier combate. Que buena canción. Melodía, más bien. Vamos a la tienda. ¿Dónde quedaba? ¿Aquí no? ¿O no? Centro Pokémon. Ah, aquí está. ¡Bien! ¡Oh, qué padre! No había entrado. Bienvenido a la tienda Pokémon. Aquí puedo ayudarte. Quiero comprarle Pokébola. Ah, no. Pociones. Le regalé un niño... ¿Está allá? Está gastando los dineros. Dime una entiopía de final. ¡Ay, señor! Me gasté mucho. Bueno, me voy. Tira tu Pokémon. Ah, Clarine. Aquí no hay repelente, amigo. Bueno, me dice que si llevamos antídotos, ¿no? Pero pues ya compramos. Oye, qué padre hicieron la tienda Pokémon. Me gusta, me gusta el detallito que le hicieron. Nada más, el chus grabar de noche queda bien épico. Debería verse más de noche, ¿eh? Rota 104. ¡Mira! ¡No! O sea, son aleatorios. Este Pokémon está como una roca. ¡Mira más vallas! ¡No, no, no, no! Espera, vuelve, vuelve, vuelve. Quiero ver si había atrás dos vallas aranjas. Quiero ver si volvió a aparecer un Pokémon. ¿No apareció de nada? Bien. Este es el Wingle. El Mothkip, el Mothkip. Ok, bueno, aquí hubo esto de nuevo. Voy a entrar a la casa del Señor Arenque. Una caña. Es que en Esmeralda y en Zafiro se ponía a perseguir a Suspí y comar todo este lugar. Un pez no tiene que ser el Señor Arenque. El Mothkip está lleno de todo tipo de objetos. Y eso veo. No, ¿verdad? Mira, ahí se detectó uno. ¿Nada? No. Oye, si paso así siempre en plan sigiloso, no me detectan, ¿verdad? Para pasar siempre así la hierba alta. Qué padre. Pero es que no me aparece. El Vex Nav está todo mal. Esto es lo que quería revisar. El jarrón tiene un diseño muy estereotipo, muy estereotipo. ¿Para ver qué hay dentro? Ah, está vacío. Los dos vacíos. ¿Nada? Bah. Me voy de aquí. Es un entrenador. Yo recuerdo que es un entrenador. Me aperezo ahorita a combatir. Bosque Petalia. Órale. Oh, se ve bien diferente, ¿eh? Si está para entrenadores. Ah, o sea, que si puedes un Pokémon que necesita experiencia, lo pongas antes, como yo a Puchillena. Por ejemplo, tengo acomodado a Puchillena antes de Mocky para que tenga experiencia. Eso es a lo que se refiere esa pista, entrenador. Bueno, pues, es un entrenador. Kassab-I, P luz, es un entrenador. Siento que hay como 100 Wordpack. No, no, no. No queréis avanzar. Yo queréis avanzar y ya. Eucy instajo con cualquier Wordpack. Vamos a subir un nivel a Puchillena para terminar este video. Miño veguí knows. ¡Suscríbete! Sí está bien siniin. ¡Buena piqui! ¡Uy! ¡No manches! Este Warpull la aguantó con mi yoirme o... ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¡Dale! ¡Pateado el Warpull! ¡Adiós! ¡Así! ¡Se da nivel 7! Nada mal ¡Ataque arena! ¡Ja! ¡Qué ataque! Es lo que más me permite atender es a... ...Fuichiena. Warpull no tiene ventaja, pero... ...quiero entrenar a Fuichiena hasta el nivel de... ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Casi se los patea! ¡Hasta el nivel de... ...Matic! ¡Ay! ¡Casi! El primer de gimnasio era contra Marcial, ¿no? El tipo Lucha... No, es que no recuerdo... ...Maticado del Warpull... ¡Ah! ¡Muy buena! ¡No, no quedo! ¡Muy bien, coletivo! ¡Otro Warpull! ¡Tres Warpull! ¡Qué amigo! ¡No, no te pares! ¡Simple Warpull! ¡Papeador así por completo! ¡Un crítico! ¡Bien! ¡Casi! 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 ¡Level 8! ¡A pesar de tener todo este Pokémon 9! ¡He perdido miserablemente! ¡Venga ya! ¡Gracias! Niño, no me dejas ir por esa Pokébola... Antiparalizador... ¡Ese no lo tenía! Mira, voy tranquilo y sigiloso... Ya no hay Pokémon de ojos así que me aparezcan... Por ahora no, ¿verdad? Mira, ahí me detectó uno... ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí, no! Supuestamente debía aparecer uno... Ese niño es un entrenador, creo... Voy caminando así de puntitas, de puntitas, de puntitas... Aquí ya no puedo avanzar, ¿verdad? ¿Qué había aquí? Nada, ¿verdad? Vaya... Disculpa 104... Bueno, lo dejamos por aquí... Los dos, el siguiente va... Los dos, el siguiente...